Hola, ¿cómo están? Bueno, acá trabajando en el cerrojo del Garan M1, fíjense ahí. Voy a mostrar un poquito más de lejos el Garan, falta todavía, eh. Pero ahí va tomando forma y bueno, ya tengo hecho el mecanismo del cerrojo que, fíjense que esto hace, levanta y viene para atrás. Voy a ver si lo puedo hacer despacio, ahí levanta, ven, ahí levanta, llega hasta atrás, acaba la mira después, y ahí lo voy a soltar. Bueno, esto se va a liberar con el gatillo. Ya he hecho otros, y en ese espacio va a entrar el clip, para hacer la expulsión del clip que haga, cuando aprete el seguro, va a saltar el clip. Bueno, esto lo ponemos atrás, esto todavía falta darle bien la forma a la tapa del cerrojo, acá va la mira, la puli, falta bastante. Pero ya está la parte en bruto hecho de lo que viene a ser el cerrojo. Vamos a ver si puedo filmar acá. Ahí va. Esto va a quedar trabado con el gatillo, cuando aprete el gatillo, va a liberar. Bueno, seguimos trabajando, mucho calor, pero vamos avanzando. Ahí empieza la forma, falta todavía afinar un poco la culata, terminar la mira delantera, el portaballoneta, bueno, todo lo que es el cerrojo, y abajo gatillo guardamonte. Ahí voy a la vuelta. Bueno, muchas gracias, seguimos trabajando. Gracias. 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 Gracias.